Mabel, acompañamos una de las jornadas de vacunación antirrábicas en el barrio Los Cerezos, en Facatativá. Estas jornadas se realizan periódicamente para prevenir esta enfermedad que afecta tanto a los animales como a los humanos. En Facatativá se adelantan jornadas de vacunación contra la rabia para perros y gatos. Acción realizada por el grupo de veterinaria que visitó el barrio Los Cerezos y puerta a puerta ofrecieron este servicio completamente gratis. Nosotros tenemos la programación dependiendo de los barrios como vamos pasando anualmente. Entonces vamos por casa por casa, golpeamos en cada una de las casas, damos la información previamente a eso. Hacemos publicidad por Facebook más que todo para indicar a las personas en qué horario y en qué lugares vamos a estar pasando cuando hacemos la jornada de vacunación. Y también hacemos perifoneo con el carro vaya de la alcaldía que pasa avisando días antes. Y en el momento en el que pasamos también pasamos avisando a las personas que estamos ahí para la vacunación. El principal objetivo es prevenir la enfermedad de la rabia que afecta a las mascotas y también puede causar daños en el ser humano en caso de una mordedura. La importancia que tiene la vacunación antirrábica es que la rabia es una enfermedad mortal no solamente en los animales sino también en nosotros los humanos. Y es muy muy importante prevenirla. Entonces la vacunación antirrábica es como la mejor forma que tenemos de prevenir de que los animales puedan llegar a sufrir la enfermedad y asimismo pues que no la transmitan a nosotros. Tommy es uno de los gatos que está siendo vacunado contra la rabia en el municipio de Facatativán. Las jornadas que desarrolla la Secretaría de Salud visitando puerta a puerta los barrios del municipio. Los ciudadanos agradecieron esta jornada que permitió que perros y gatos estén protegidos contra esta enfermedad. Es muy importante porque ya es a cualquier momento pueden sufrir la enfermedad o que otros perros les peguen, entonces les pegan a enfermeros. Pero es importante tenerlos con sus vacunas al día. Los animalitos son parte de la familia y toca tenerlos también bien vacunados a tiempo. Además son conscientes del riesgo que tienen los animales ante este tipo de enfermedades. Cuando se pierde una mascota en la casa es como perder un miembro de familia, lo que nos pasa a nosotros con el gato. Entonces si hubiera tenido de pronto no sé alguna prevención, aunque esa enfermedad es complicada. Pero sí estas jornadas tienen una importancia grande en el municipio y me parece bien que las hagan. Estas jornadas puerta a puerta se realizarán en todo el municipio. Los perros y gatos pueden ser vacunados a partir de los tres meses y debe realizarse un refuerzo cada año. La Secretaría de Salud tiene un grupo especializado para realizar seguimientos en caso de que una persona sea mordida por un perro o un gato y así descartar un posible caso de rabia. Desde el municipio de Facatativá, Edixon Ruiz, enlace 13.